¿Cuál es el panorama a nivel de Casilda por estas horas, Federico? Hace varias semanas que por acá por Casilda la situación de la pandemia está bastante complicada. La terapia está casi llena de pacientes críticos con coronavirus y hay una rotación y una circulación de pacientes con coronavirus por el hospital relativamente importante. No está sobrepasada la capacidad operativa del hospital, pero está funcionando casi casi que a full. Claro que es un poco la preocupación que se tiene por estas horas a nivel del gobierno de la provincia. Digo, si uno lo compara con 15 días atrás, hoy el panorama no comienza a ser de colapso, pero sí indudablemente comienzan a ocuparse esas denominadas camas críticas, ¿no? Exactamente, y eso era lo que nosotros vimos que sucedió tanto en España como Italia como Estados Unidos y era lo único que justificaba ese goteo lento de casos que tanto agotó social y económicamente a toda la Argentina. Lamentablemente a pesar de eso no se puede evitar una pandemia que ya superó los 25 millones de infectados en el mundo. Es evidente que va a estar por encima de la capacidad operativa de nuestro país en cuanto a contención. En cuanto a tratamiento, no todos los centros están tan llenos o tan ocupados. Será teniendo que ver cómo se distribuyen los casos críticos para intentar darle el mejor tratamiento posible. Aún así se sabe que todo paciente que llega a un estadio crítico, el pronóstico es complejo. Seguramente. Federico, desde tu rol, digo, como profesional interviniente en la realización de los distintos hisopados en el departamento de San Martín en lo que respecta a nuestra zona, lamentablemente comenzamos a evidenciar el peor panorama desde que se instaló la pandemia por la cantidad de casos fundamentalmente y porque también estamos teniendo esos positivos que vos en algún momento cuando estuviste por la radio anunciabas que más temprano que tarde lamentablemente iban a llegar, ¿no? Sí, lamentablemente te digo que no van a frenar ni disminuir, van a seguir aumentando porque es la forma en la cual se comportó la pandemia en todo el mundo, un 50%, yo creo, sin ser exacto en los porcentajes, pero en parte vamos a llamarlo porque el virus tiene una capacidad de transmisión y de contagiosidad realmente asombrosa y por el otro lado porque nuestro país no se destaca justamente en cuanto a cumplir y llevar adelante todos los planes y reglas que trae obligadamente una pandemia de esta magnitud. Exactamente. Son casos positivos que ya tenemos en el trébol, casos positivos que se vienen evidenciando en cantidad en María Susana, Los Cardos ayer suma un positivismo en un segundo caso, en este caso de una paciente femenina. Vos decís, el virus tiene una capacidad asombrosa por lo que, por lo menos a corto tiempo, lamentablemente este es el panorama, Federico. Sí, yo creo que en las próximas semanas, a pesar del excelente trabajo que he visto por parte de todos los personales de los centros de salud de las ciudades que vos nombrás con un seguimiento epidemiológico que realmente es agotador, tanto para el personal de salud médico, enfermería y todos los servicios auxiliares que están intentando contener todos esos casos y todos esos contactos. Es muy, muy difícil frenar cuando en ciudades chicas vos tenés 50, 100 contactos, es muy difícil frenar el foco y entonces la posibilidad de transmisión se eleva en forma exponencial y habitualmente esos son los índices que siempre midió el gobierno y creo que son bastante predictores de cómo puede llegar a ir la cosa. Esperemos que al ser ciudades más chicas se pueda contener un poco mejor, pero no es fácil ni seguro. Exactamente. Federico, una última pregunta porque sé que estás en plena actividad en un lugar como es el San Carlos de Casilda, ¿no? Pero abusando de tu gentileza, planteo lo siguiente. Se comienza a ver con mucha preocupación la demora, que por otra parte es lógica a partir de que se han incrementado los casos en la provincia y puntualmente en nuestra zona. Comienza a plantearse a nivel profesional como una inconveniencia esto de la demora del CEMAR para arrojar los resultados. Hay, digo, resultados que se están esperando de 4 o 5 días atrás y como avanza indudablemente este virus, esto para muchas comunidades es verdaderamente problemático. Es muy problemático desde el punto de vista epidemiológico y social y también desde el tema de costos y de manejo intrahospitalario. Lamentablemente no es problemático desde el punto de vista terapéutico porque cuando uno tiene una alta sospecha de coronavirus no va a cambiar mucho el plan terapéutico en cuanto a la espera, que sí, que se está demorando más y es totalmente lógica porque ha aumentado en forma muy importante el número de muestras que llegan al centro de diagnóstico del CEMAR y por lo tanto no es deseable, pero era esperable que puedan demorar un poco más. Sí complica todo el manejo epidemiológico y todo el manejo de aislamiento de contactos y de todo el gasto que implica en elementos de protección personal para el personal de salud. Seguramente. Y eso con 3 pacientes no es un problema serio. Cuando vos lo empezás a multiplicar por una cantidad importante de casos en una importante cantidad de centros de salud, se va generando una demanda de elementos de protección personal, un desgaste del personal y un aumento muy importante también del riesgo de contagio del personal de salud por evidentemente exponerse muchas más veces a pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus con toda la cadena que eso genera que no es tampoco fácil de ni de evitar ni de contener.